Qué gusto tenerlo también nuevamente al doctor Héctor Oviedo, del Centro Argentino Fugano de Rehabilitación. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué decís? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal, Ricardo? Se lo veo rejuvenecido, muy bien. Bueno, vamos tirando. Bueno, 19, ya estamos por cumplir los 20 años del centro y sigue creciendo. 20 años, como no vamos a estar rejuvenecidos, veis quién pudiera tener... Exactamente. Sí, es cierto, vamos rumbo a los 20 años, faltan poco menos de medio año, ¿no? Ya falta poco. Bien, ¿soñaste alguna vez que...? Bueno, recuerdo otro de los mentores que ya no está con nosotros. Y uno pensaba en aquellas viejas reuniones cuando se estaba gestando esto, ¿se iba a llegar a tanto tiempo? Y vaya que se llegó, y vaya que creció. Y 20 años en Córdoba, en Argentina, no es poco, ¿no? La estabilidad de nuestro país no es la mejor, las situaciones son muy cambiantes. El sistema de salud no es tampoco lo mejor. De hecho, está en boga este tiempo, las cantidades clínicas que han cerrado, sobre todo el interior. Realmente, 20 años es todo un logro. Para nosotros, muy satisfactorio. Estamos muy contentos. Creo que hemos sabido construir en estos 20 años un prestigio. Tenemos un reconocimiento por parte, ya no solo de la gente, del público, sino de los médicos, de los colegas, que son actualmente los principales derivadores para el centro. Ya la gente viene por sí mismo y por el boca en boca, y porque lo deriva algún otro colega, algún médico. Y aparte, pasantías de profesionales internacionales, pacientes que han venido del exterior, eso habla mucho, ¿no? Sí, tenemos gente habitualmente, no solo de la capital, de toda la provincia, y de distintas provincias del país. Eso ha sido una constante que se ha mantenido. Y muy satisfecho con el equipo que hemos podido reunir, de gente, de mantener. Acá, en la rehabilitación, como en tantas otras cosas, lo importante es la gente. La gente como los pacientes y la gente que está del otro lado, la gente que estamos del otro lado del mostrado, los que atendemos a los pacientes. Y para colmo, mirá que dicotomía, ¿no? Lamentablemente, cada vez uno piensa, me gustaría que me cuentes el plan de expansión que tienen, pero por otro lado, este plan de expansión que obedece o responde a la necesidad de la gente, porque cada vez hay más enfermos. Sí, tal vez no es que haya más, sino que hay más conciencia de las posibilidades de recuperación si uno hace un tratamiento adecuado. Hace 20 años atrás, cuando empezamos la rehabilitación, era un poco la cenicienta de la medicina. Estaba muy poco difundida lo que era y para qué servía, incluso entre los mismos médicos. Ha llevado tiempo, pero la gente ya sabe que si tiene alguna lesión neurológica, una CV, una secuela, un traumatismo, un accidente, y hace un tratamiento de rehabilitación bien hecho, los resultados son muchos mejores que si no los hace. Entonces, hay una demanda que está justificada por este conocimiento que la gente tiene hoy en día.